Noticias departamentales, el 20 de mayo inician las clases de programa alfabetizando en el territorio. Tenemos a Felipe Urueña, es el director de gestión de cobertura educativa de la Gobernación del Tolima. Desde el Ministerio de Educación Nacional se realizó la convocatoria de la cual se seleccionó como operadora la Universidad Cooperativa de Colombia para ejecutar estrategia de alfabetización de ciclo 1 en el Tolima, con la asignación de 600 cupos para esta vigencia 2024. Desde la Secretaría de Educación del Tolima, la Dirección de Gestión de Cobertura Educativa y la Universidad Cooperativa de Colombia avanzamos en el proceso de focalización y georreferenciación de la población y de los establecimientos educativos que cuentan con la habilitación de la oferta educativa del ciclo lectivo especial integrado CLEI 1. La población beneficiada con esta estrategia es la no alfabetizada, vulnerable, caracterizada como víctima del conflicto armado en todas sus categorías, población étnica, negra, afrodescendiente, raizal, palenquera, con discapacidad y campesina. De igual manera los jóvenes entre 14 y 28 años, adultos y adultos mayores ubicadas en zonas rurales y rurales dispersas del territorio del Tolima y prioritariamente en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas, Río Blanco y tenemos también Santa Isabel. El día de hoy con nuestros rectores de las instituciones educativas oficiales con los cuales iniciaremos la ejecución del programa de alfabetización, queremos resaltar la importancia de emprender acciones y establecer compromiso con la gestión de la matrícula en el CIMAT de estas personas, teniendo en cuenta que ya las instituciones educativas dirigidas por los rectores hoy citados cuentan con la autorización para implementar el modelo CLEI 1. La proyección es iniciar clases el 20 de mayo, lo que ha constituido un gran reto en pro del cumplimiento de la meta propuesta. La Secretaría de Educación del Tolima y la Dirección de Gestión de Cobertura Educativa ha estado muy pendiente del proceso de focalización de la población, atender en coordinación con la Universidad Cooperativa de Colombia, realizando la validación en el CIMAT de ocho entregas de información, con lo cual se ha habilitado cerca de 328 posibles beneficiarios en el municipio Chaparral, cinco en Planadas, 132 en Río Blanco y 144 en Santa Isabel, para un total de 609 posibles personas a atender. Como gobierno departamental estamos atentos a apoyar y brindar a las instituciones educativas el apoyo necesario con el fin de lograr la matrícula de los estudiantes y avanzar en un feliz proceso de implementación de esta estrategia de alfabetización, contribuyendo con ello a garantizar el derecho a la educación, el acceso y la permanencia para la población no alfabetizada en nuestro departamento. En Onda, Sijín de la Policía Tolima logró la captura de tres sujetos y la incautación de estupefacientes. Tenemos al Mayor Ramón Giraldo, Comandante, Instituto de Policía de Onda. Continuando con los operativos contra la venta y consumo de estupefacientes, el Departamento de Policía Tolima en las últimas horas, con personal de la Unidad de Investigación Básica Criminal Sijín de la Asociación de Policía Onda de Inteligencia y Cuerpo Técnico de Investigación CTI, lograron la captura de tres sujetos y la incautación de eslucinógenos. El hecho se presentó a las 6 de la mañana, gracias a las labores investigativas de Policía Judicial que permitieron a los uniformados realizar una diligencia de allanamiento y registro de una residencia ubicada en el barrio Las Delicias de Onda, lugar donde los uniformados lograron la captura en fragancia de tres sujetos de diferentes edades, quienes en medio del operativo se les incautó 614 gramos de marihuana y tres equipos de celular. Los capturados y las sustancias fueron dejados a disposición de la Fiscalía Número 48 seccional de Onda por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Con este nuevo resultado, la Policía Tolima ratifica su compromiso y trabajó por la Convencia de Seguridad Ciudadana, donde se invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que altere la seguridad absoluta reserva a la línea 123 o su cuadrante más cercano. Dios y Padre. Vamos a contarle al mundo de la tecnología, cómo transformamos a la corporación. Lo dice la directora de Cortolima, quien estará en un congreso mundial donde se presentará la experiencia de modernización de la entidad y buscará alianzas. Ella estará en Madrid, España. Tenemos a Olga Lucía Alfonso Lanín, la directora general de Cortolima. Bueno, hemos tenido el honor y de pronto el orgullo en Cortolima de ser invitados al Congreso Internacional GOPTEC. Este congreso reúne lo más representativo de la transformación digital en entidades públicas en el mundo. Es como el campeonato mundial de este tema en entidades gubernamentales y públicas. Con una participación amplia de ministros y ministros y o de compañías en tecnología. Bueno, digamos que personalidades de bastante trayectoria, trascendencia en los temas de ciencia, de tecnología y de innovación. Nosotros fuimos invitados por la transformación digital que hemos hecho en estos cuatro años anteriores y este tiempo que llevamos en este nuevo periodo en materia de tecnología. como hemos contado en varios momentos, nuestros 21 trámites hoy están en una plataforma de trámites, en un sistema de información, una plataforma, todos los trámites se hacen en línea. Y un poco para resaltar que la tecnología no es los computadores, no es los sistemas de información o los software, son las personas, es la gente. Y en la medida en que esa tecnología mejora las condiciones de vida de los habitantes, creo que todos ustedes hacen pagos por internet, todos ustedes consultan su banco a través de la tecnología desde sus celulares, descargan documentos, etc. Eso mejora los tiempos, ya no hay que hacer la fila en el banco, ya no hay que ir a transportarse. Para eso igual ocurre acá y es mucho más transformador cuando son habitantes, comunidades de lugares apartados en el sur del departamento, en el oriente, en el norte del departamento que tienen que transitar en caballo, tienen que transitar en bus, tienen que venir a pie, incluso en algunas ocasiones tienen que transitar por fuentes hídricas para llegar a las oficinas y poder registrar o hacer un trámite. Ahora ya no tienen que hacer eso y es lo que vamos a ir a contar al Congreso sobre, no solamente sobre la transformación de Cortolima, sino sobre cómo esto mejora la condición de vida de las personas. Fresno inscribió su embajadora para el Encuentro Departamental del Folclor 2024 y tenemos a la representante de Fresno, a Valentina Gallego Garzón, aquí en las Noticias Departamentales. Mi nombre es Valentina Gallego Garzón, soy del municipio de Fresno, Tolima. Tengo 18 años. Actualmente soy estudiante de medicina en la Universidad de Caldas. El día de hoy vengo en representación de los cafeteros, la perseverancia y la cultura de mis fresnenses.